Amigos viajeros, estamos saliendo de la Ciudad de México, vamos rumbo al puerto de Veracruz 4 horas y media más o menos nos hicimos de camino y llegando aquí al puerto nos dirigimos a lo que es el malecón donde salen este tipo de transporte o tranvías que también se le conoce y nos van a llevar, ya que quiero que conozcan San Juan de Ulua, es una pequeña isla que es un fuerte que comenzó a construirse en 1535 por órdenes del primer virrey de la Nueva España, Antonio Mendoza y servía para proteger las embarcaciones españolas de los fuertes vientos y aún también de los ataques de los piratas y así mismo resguardaban aquí todo el oro y eran razones suficientes para que estuviera rodeado de esos grandes cañones tras varios ataques mis amigos viajeros, este lugar se convirtió, miren aquí el primer faro de México y aquí estuvieron presos varios de los iniciadores de la independencia y de la revolución mexicana que fueron encarcelados aquí tales como Melchor Ocampo, Fraiser Bando, Teresa de Miel e incluso Benito Juárez estuvo un breve tiempo aquí encerrado, también Venustiano Carranza ocupó este lugar de San Juan de Ulua como sede de su gobierno durante algunos días, miren las incrustaciones en las paredes de los corales y tras estos largos pasillos llegamos a un lugar donde está la celda donde fue encarcelado aquel famoso bandido generoso como se le conocía a Chucho el Roto que robaba a los ricos y ayudaba a los pobres y fue uno de los pocos que logró escapar de esta prisión pero bueno volvió a ser arrestado y aquí murió es un dato que me llamó mucho la atención y la entrada cuesta 40 pesos, no es nada caro para conocer este lugar tan bonito de aquí del puerto de Veracruz mis amigos y no nos podemos ir de Veracruz sin tomarnos un rico café veracruzano y uno de los famosos lugares se llama el Café La Parroquia está aquí enfrente del malecón y es la costumbre de aquí de solicitar haciendo un ruido con la cuchara sobre el vaso o taza de cristal para pedir tu café viene el mesero y desde una altura bastante alta te sirve tu café, tu chocolatito caliente pero básicamente el pan recién hechecito y el café de aquí es lo tradicional de este lugar no te puedes ir sin comerte una rinca concha de nata y saborear toda la variedad de pan que puedes encontrar aquí en el puerto de Veracruz yo soy fanático de las harinas y del pan veracruzano así es que mis amigos de día o de noche el Café La Parroquia está abierto y bueno después de aquí quise conocer un poquito rápido lo que es Boca del Río pero estaba la marea alta y de hecho estaba la bandera roja y aún así me metí, ándale que me pica una medusa, me dio una descarga en el pie ándale, esa fue una experiencia bastante fea para mí pero excitante porque nunca había sentido eso pero yo lo que quería era ver los atardeceres aquí de Boca del Río en lo que es Veracruz así es que mis amigos me voy nos vemos la próxima semana gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y nos vemos pronto cuídense mucho chau chau